Haciendo entrega del premio acá en la radio, también para que vayan conociendo los vecinos, quienes participen en la actividad de la municipalidad. Todas las dependencias, todos los servicios con los que cuenta el municipio, particularmente esta linda radio que hoy vemos que está encreciendo con una obra latente. Y bueno, ya también anunciando lo que va a ser la segunda fecha, esta vez en el distrito correspondiente a Villa Jardín de Reyes. Y lo vamos a estar haciendo como venimos acostumbrados, entretejiendo distintas acciones, con sábado recreativo, con eSport y con distintas actividades para los vecinos de Reyes y todos aquellos que quieran acercarse a este lindo lugar que es muy concurrido por todos los capitalinos. Bueno, nosotros comenzamos en el CPB Barrio Chijra. Tuvimos una hermosa convocatoria en edades desde los 14 hasta los 25 años, pero tuvimos una edad media de 19 a 22 años. Y bueno, la verdad que muy contentos porque al ponerle contenido a este torneo, de poder hablar de los riesgos en las pantallas, el grooming, el bullying, alimentación saludable, hábitos saludables con respecto a las pantallas, le dimos muchísimo contenido al torneo y los chicos quedaron muy contentos. Es más, al responder unas encuestas que hicimos de satisfacción, realmente la satisfacción fue muy notoria. Y esto nos empuja a continuar con este proyecto que ya teníamos pensado, pero nos da como mucha más motivación a nosotros y a los equipos que vienen trabajando fuertemente en esto. Equipos de toda la Secretaría de Desarrollo Humano, de Salud, de Territorio, de Niñez, de CDI que nos acompañan. Y bueno, ahora vamos a un nuevo torneo ahora en Villa Jardín de Reyes para poder llegar a todos los lugares de San Salvador. Yo quería invitar que por favor nos sigan en la página de Instagram, en Muni y Espor Jujuy. Allí van a poder encontrar los formularios para inscribirse para este próximo torneo del día 18 en Villa Jardín de Reyes. Y también van a poder inscribirse personalmente a partir de las 14 horas hasta las 17 horas. También en esta oportunidad estamos sumando los sábados recreativos, que es una actividad que la veníamos desarrollando con anterioridad. En donde también se suman juegos y actividades para niños.